Quiero que escuchen cómo canta este niño, por favor. O sea, se van a quedar sin palabras. ¡Te vas a llorar la noche, papá! El hijo que me pasa es tan llorar. De cantar en las calles y lugares públicos para poder ayudar económicamente a su familia, pasó a cumplir su gran sueño de compartir tarima en el Poliedro de Caracas junto a su ídolo, Alejandro Fernández. Se trata de Alberto Ramos, un joven venezolano conocido desde muy pequeño por cantar en las calles de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Y recientemente fue protagonista del conmovedor momento al encontrarse y compartir escenario por primera vez ante unas 10.000 personas con su artista favorito, el potrillo Alejandro Fernández, logrando así emocionar e impresionar al público con su espectacular interpretación. El gran momento del Guayanés Alberto Ramos ha sido destacado en redes sociales por muchos de los asistentes al show realizado el pasado 25 de marzo en el Poliedro de Caracas. ¡Avanzamos! Antes déjame invitarte a regalarnos un like, suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir. El espectacular momento vivido sin dudas lo hizo posible el reconocido influencer venezolano Manuel Conecta, quien contactó al joven y a su familia y se los llevó engañados a la ciudad de Caracas. Y ya estando en la ciudad capital, momentos antes del evento les sorprendió entregándole las entradas del concierto e indicándoles que el hecho de estar en Caracas era porque les tenía como sorpresa estar presente en el evento de Alejandro Fernández, cosa que impactó al Guayanés no pudiendo ocultar su emoción. Los traímos a Caracas porque vamos al concierto de Alejandro Fernández en el Poliedro. Una de las figuras que destacó el gesto fue la actriz y ex reina de belleza María Ángel Ruiz, quien comentó, el momento más conmovedor del concierto de Alejandro Fernández en el Poliedro de Caracas fue la oportunidad que le dio esta superestrella al pequeño Alberto Ramos, que escribió la también empresaria en su perfil de Instagram, destacando a su vez que Alberto, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, canta en los espacios públicos, calles, mercados y transporte público. Lo hace por pasión, por talento y por llevar algo de dinero a su casa y ayudar así a su familia. Veo el video una y otra vez y me emociono tanto, añadió Ruiz. En el espectáculo, el propio Alejandro Fernández se encargó de invitar al muchacho, quiero que escuchen cómo canta este niño, te vas a llevar la noche hermano, dijo Alejandro Fernández al criollo antes de cederle la escena. Ramos, sorprendentemente muy seguro en su primera oportunidad en el imponente Poliedro, cantó el polémico tema Mátalas, que forma parte del repertorio del potrillo. En su presentación, dejó a todo el auditorio gritando de emoción. Y no es para menos, el propio Alejandro Fernández le dijo al jovencito que nunca había escuchado a nadie con un tono de voz tan parecido al de su padre, Vicente Fernández. Al terminar el show, el vocalista del Me dediqué a perderte, invitó a Ramos a su camerino. Allí, el joven le contó sobre la ayuda que le da a su madre, lo que provocó lágrimas de Fernández, quien aplaudió su gesto y tras cantar unos versos del tema Mi querido viejo, le dijo Te va a ir muy bien. Momento en que el joven aprovechó una vez más de irradiar su gran talento ante el asombro del artista americano, de sus músicos y demás presentes en el recinto. Es hermosa de verdad verte conocido, fue increíble, además por la labor que haces, de que entiendo que eres y sacrificas muchas cosas en tu vida, por ayudar a tu familia, a tu madre. Alberto Ramos, quien se denomina en sus cuentas de Instagram y TikTok como El Charrito de Oro, aprovechó las redes sociales para agradecer el haber cumplido su sueño. Hoy solo quiero dar gracias a Dios primeramente por regalarme esta gran noche. Quiero invitarlos a todos a que no se olviden de que los sueños se cumplen si los dejamos en manos de Dios, expresó en su cuenta en la red social de Instagram. Creo que si hace dos meses me hubiesen dicho que iba a estar en el escenario del gran poliedro de Caracas cantando al lado de mi ídolo, arroba Alex Oficial, no lo hubiese creído. Pero cuando viene de parte de Dios, las cosas simplemente suceden, dijo. Y añadió, gracias arroba Manuel Conecta, refiriéndose al influencer Manuel Núñez, por apoyarme en todo este sueño. No dejen de soñar nunca. Cabe destacar que luego de lo ocurrido en el coso de la rinconada, el joven llamó la atención y ahora se le abren las puertas del éxito. Y son muchos quienes han manifestado el apoyo entre quienes destacan el merenguero venezolano Omar Enrique, quien le pidió que se ponga en contacto con él para hacerle un disco. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir. Será hasta la próxima. ¡Gracias!